Hola a todos, espero estén bien, espero hayan pasado una muy bonita semana y que sobre todo ya estén poniendo en práctica todo lo que se dice en los mensajes de cada semana y en lo que se dice en los eventos. Quiero aprovechar para agradecerles a todos su participación y su asistencia al segundo evento de canalizaciones que se llevó a cabo el sábado pasado 29 de octubre. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hubo muchos mensajes de parte de los maestros, de parte de los ángeles y todos me parecen que muy indicados y muy bonitos. Pero recuerden que es necesario poner en práctica cada uno de ellos para poder avanzar, si no, de que vale que esté la guía, que se den los mensajes, es si realmente no se va a hacer algo más allá. Lo que se busca siempre es dar un paso más adelante. Así que recuerdenlo siempre y pongan su voluntad en moverse cada día hacia un paso más adelante. ¿Hacia qué? Pues hacia lo que ustedes decidan. Pero si es su resolución, ¿qué mejor no creen? Así que, ¿cómo ven si empezamos con el mensaje de esta semana? Que aparece que esta semana será el mensaje del Arcángel Oriel. El Arcángel Oriel nos viene a hablar sobre la abundancia. Dice que es momento de que las cosas comiencen a cambiar. En el momento en que comienzas a validarte como alguien entero, como que lo tiene todo y que las cosas no se encuentran afuera de ti o en el mundo, las cosas se comienzan a dar de nuevas maneras. Dice que el primer paso es llenarse de esa certeza que todo lo tienen. La certeza de que todo está bien y de que las cosas pueden ser. En ustedes está el poder de manifestar, si así lo desean. Pero enfoquen hacia aquello que les puede ayudar a su liberación y puede ayudar a alguien más. Cuando piden por uno solo por sí mismo, lo hacen de manera ególica y los lleva simplemente a una atadura, a un vaivén en el mundo. Comienzan a manifestar, pero eso mismo los comienza a atar al mundo. Es tiempo de que comiencen a ser de maneras diferentes, de que se expandan, se den a los otros. No solamente se den en sus preocupaciones, que es lo que acostumbran hacer, compartir sus preocupaciones, compartir lo que no tienen o lo que creen que necesitan para ser felices. Entonces llámese una pareja, llámese dinero, llámese un trabajo, le pueden dar distintos nombres, pero todo los lleva a lo mismo, a una necesidad de tener algo en el mundo. Y esa necesidad los ata, porque no pueden percibirse como algo entero, como algo perfecto, que no busca nada más allá. Si lo que realmente se requiere ahora es comenzar a expresar su divinidad en cada uno, no creen que la abundancia es el primer paso más indicado y más deseado por muchos de ustedes. Dice que lo que se requiere es el enfoque, el enfoque y la atención hacia un deseo de la manifestación, pero de su divinidad, la manifestación de la perfección en la materialidad. Es aquí donde las cosas comienzan a tomar sentido, porque lo que se busca no es lograr simplemente en el mundo, sino lograr con el propósito de poner la muestra de qué es lo que puede hacerse si se hace desde el amor. Generalmente se busca para satisfacer una necesidad o para satisfacer algo que se cree que no se tiene, pero qué tal si se manifestara a partir de la abundancia, a partir de la sensación que se tiene todo. Aquí complementa a María Magdalena, diciéndonos que lo que se puede dar en el mundo comienza por lo que se tiene en sí mismo, por lo que se reconoce, que no se puede obtener lo que no se reconoce ya en sí mismo, simplemente se vuelve un reflejo, lo que está adentro se manifiesta en el afuera. Ahorita está desbalanceado, está desequilibrado, y por ello las cosas se manifiestan de esta manera, pero cuando comienzas a validar que las cosas van mucho más allá, y que la divinidad se puede expresar, comenzando desde la abundancia, el flujo comienza a abrirse, porque las cosas ya están dadas y ustedes lo podrán ver paso a paso. Es algo que ya se ha dicho, es un paso que ya se ha marcado, ya está indicado. Es el momento en que cada uno tenga que tomar las riendas y comenzar a manifestar, manifestar para sí mismo y manifestar para sus hermanos, porque el momento es ahora, y se requiere que todos en conjunto se unan para validar que lo que han estado trabajando es lo real, es lo que se requiere en este momento, y cada uno de los maestros los respalda, porque es el momento de que las cosas comiencen a cambiar, cambiarán en muchos sentidos, no lo tomen como algo que no debía pasar o como un castigo, sino como algo que se requería para la limpieza de todos y cada uno, para que el enfoque esté donde se requiere, y no donde siempre lo han puesto. Es el momento de cambiar y el momento de validar dónde está lo verdadero. El momento de voltar a ver a su hermano como si fueras tú mismo, ahí es donde está la abundancia, en el reconocerse con el otro, reconocerse en la mirada del otro, y aceptar a tu hermano a pesar de las cosas que crees que te haya hecho, a pesar de que pudiera haber heridas, debes liberarlo, eso ya no es necesario, solamente son ataduras que no te permiten expresar tu ser por entero, expresar tu ser amoroso, es necesario regresar a los inicios, a los orígenes, a la inocencia, al amor, es ahí donde comenzarán a manifestarse las cosas de manera diferente, porque solamente desde ahí, lo que es verdadero comenzará a tener la validez necesaria para todos y cada uno, y de esta manera, lograrán expresar en el mundo para que los demás comiencen a ser como ustedes, para que los demás comiencen a abrir un camino como ustedes mismos lo han abierto, cada uno ya lleva un camino recorrido, es momento de que comiencen a validar lo que llevan, y comiencen a atreverse a dar un paso más allá, en cada uno está la decisión, y en cada uno está la voluntad de mover un dedo para manifestar, o de quedarse ahí estáticos, es el momento de cada uno, así que no culpen a nadie más, háganse responsables de sí mismos, y háganse responsables de la necesidad de expresarse como seres enteros y divinos que son, es el momento de comenzar a ser de maneras diferentes, que ayuden a la expresión más sutil, la más verdadera, quizá la más silenciosa, pero la que pueda hacer un cambio mucho mayor, es aquí cuando las cosas comienzan a cambiar, está en cada uno la decisión de hacer o de no hacer, pero cada uno lo hubiera reflejado en su realidad, así que comiencen a preguntarse qué es lo que quieren reflejar, qué es lo que quieren manifestar y ver en su vida, está en cada uno y no es ninguna imposición, el amor jamás se impone, el amor simplemente se expresa, así que los invitamos a que cada uno exprese lo que es realmente, que se quiten las máscaras, que se quiten los miedos, las culpas, eso ya de nada sirve, eso solamente entorpece el camino para el regreso a casa, así que comiencen a preguntarse qué es lo que requieren, qué es lo que desean y tomen pasos hacia ello, los invitamos a que abran su corazón y que sigan su guía interna, no hay nada más que validar, más que lo que dice la paz y el amor, cada uno lo tienen ustedes mismos, así que hagan como a ustedes les nazca, pero siempre a favor de su liberación, si no simplemente se retrasarán una y otra vida, y si eso es lo que desean, pues adelante que así sea. Este fue el mensaje de María Magdalena y del Arcángel Uriel, me parece que fueron muy claros y muy contundentes en cuanto a qué es el momento de hacer, ¿no creen? Como ellos siempre nos dicen, es nuestra voluntad, es nuestra decisión, qué hacer si comenzar a hacer para nuestra liberación, o mantenernos en el mismo vape, en la misma inercia que nos ha mantenido a muchos en depresiones, en letargos, en pobreza, en enfermedad, quizá un cambio de pensamiento, logre lo que no se ha logrado con tantas cosas que muchos han intentado, quizá valga la pena darle una oportunidad, ¿no creen? Es como siempre, queda la decisión en cada uno de ustedes, y listos para cuando ustedes decidan tomar el camino o no. Así que, por mi parte, les recomiendo que sigan su intuición, y sigan lo que su corazón dice, siempre haciendo hacia el amor y la paz, y aquí estamos a su servicio. Yo soy Mayulitzin, y nos estamos viendo. Los quiero. Bye.